La burbuja de bienestar en dictadura es la más débil de las burbujas La realidad en Venezuela es precaria, inhumana y debe cambiar No es posible mejorar con esos criminales al mando Y toda sensación ficticia siempre llevará a su cachetada de realidad El desarrollo de un país no se mide por la cantidad de bodegones o chicheros en las esquinas Mucho menos se va a medir por cuántos cafés Starbucks de mentira montan en las ciudades Muchos de los influencers que se prestan para vender la supuesta mejoría Se pintan el pelo pero luego no tienen agua para lavarlo Ruedan por carreteras en mal estado Pasan horas en colas por combustible en los destinos al interior del país Y se quedan sin luz o sin señal de internet y se les complica cargar sus videos Sus padres jubilados recibieron un aguinaldo de 1.5 dólares Que difícilmente les alcance para comprar un kilo de cebolla Actualmente el mundo entero está en declive Las cosas no están bien pero Venezuela está peor Y esa es una realidad que no puedes encapsular en una burbuja Los invito a leer mi artículo completo en The Latin Pop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!